Música Puede que al mirarte no te quiera ver De cien partes tuyas no se cual coger Hoy prefiero no irme pa' volver después Y que olvide las veces que no me quedé Tu hablaste mañana pero existe hoy El ayer me recuerda bien por donde voy Ya no tengo dudas si te miro Porque en tus ojos, amigo, puedo realmente ver quién Solo dime cuando me digas dónde Podrá vernos juntos en un mismo horizonte Vamos de la mano, perdamos el norte Solo somos almas que al bailar se rompen Traigo aquello que se quedó por hacer Y tengo tantas ganas de volverte a ver Caminando conmigo y tú contigo Pero en el mismo camino y tu huella guía pa' mis pies Y hoy la suerte nos pondrá la música Y bailaremos hasta que el amanecer Se cansa y diga que quiere acostarse Entonces estaremos solos celebrando tu placer Así es, tengo que intentarlo otra vez Ya no hay mucho más que perder Ya no hay mucho más que se rompa Sabes que, en abrazos voy a coser Hasta que se cure el ayer Se confunda tu nombre y mi nombre Solo dime cuando me digas dónde Podrá vernos juntos en un mismo horizonte Vamos de la mano, perdamos el norte Solo somos almas que al bailar se rompen Y te digo bien Que te quiero y alto pa' que me oiga quién Vive susurrando que no puede ser Y he llegado a un salto y cosete en mi piel Déjame pedirte, solo quédate Cállame cada pedazo y deja que construya Todo con lo que no sabías que podías hacer Y deja que venga al aire y no respire Pa' curarse de eso que algunos llaman falta de fe Y ahora que no dependo de nadie Pero eso no es algo que me calme A tu alelo un comienzo que mostrarte Y en tus ojos coseré Solo dime cuando me digas dónde Podrá vernos juntos en un mismo horizonte Vamos de la mano, perdamos el norte Solo somos almas que al bailar se rompen Solo dime cuando me digas dónde Podrá vernos juntos en un mismo horizonte Vamos de la mano, perdamos el norte Solo somos almas que al bailar se rompen Solo somos almas que al bailar se rompen